Bien, buenas noches, buenas noches y muy buenas noches. Vamos a presentar el día de hoy cómo resolver este problema en el cual hay tres vectores A, B y C. Y prestemos atención. Bien, la primera parte será graficar los vectores. Tenemos el vector A, cuyas coordenadas horizontal es 5 y vertical es 2. Tenemos acá dibujado el vector A, siempre partiendo desde el centro de coordenadas 0,0. Inmediatamente pasamos a dibujar el vector B, cuyas coordenadas horizontal son 2 positivo y vertical son 2 negativo. El vector se dirige hacia abajo y hacia la derecha. Luego pasaremos a dibujar el vector C. Las coordenadas de este vector son 2 horizontal, 5 vertical y este vector se encuentra en esa posición. Veamos lo que viene más adelante. Bien, 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 ya tenemos dibujados los tres vectores, son concurrentes, parten desde un punto común que es el punto 0,0. Y ahora nos toca hacer una planilla donde estén los vectores A, B, C y sus componentes. El primer paso será tener las componentes horizontales de los tres vectores y a continuación obtener la suma de ellos. Siguiente paso es tener las tres componentes verticales de los tres vectores, que son 2, menos 2 y 5. Colocarlos en la planilla y a continuación hacer la suma de esas tres componentes. 2 menos 2 es 0, más 5 es 5 y las componentes serán 9,5 para la resultante. A continuación utilizaremos la fórmula de sacar la raíz A. La siguiente operación. La suma de la suma de las componentes horizontales al cuadrado, es decir, 9 por 9, más la suma de las componentes verticales al cuadrado, es decir, 5 por 5. A esa suma le sacamos la raíz y en este caso lo hicimos en Excel. Excel y el resultado que nos dio aparece ahí como 10. Bien, 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 y ahora tenemos que aplicar una pequeña operación que ya hemos aplicado otras veces. y en este caso vamos a utilizar la calculadora de windows tenemos acá en esta se trabaja al revés se meten de primero los datos sería paréntesis 9 por 9 más 5 por 5 paréntesis esa suma de 106 y a esto le sacamos raíz cuadrada y el resultado que nos da es exactamente 10.29 ese es el resultado exacto pongamos 10.29 dos decimales ahora nos vamos a ir al cálculo del ángulo la función es tangente inversa de la suma de componentes verticales dividido la suma de componentes horizontales aquí tenemos la fórmula tal y como aparecería en excel trataremos de trabajar con la calculadora de windows en este caso abrimos paréntesis tenemos 5 dividido 9 cerramos paréntesis eso nos da este valor y a esto le aplicamos la función tangente inversa o inversa tangente y esto nos da y 9.05 grados hexagesimales entonces tenemos nuestro resultado resultante y nuestro ángulo ahora vamos a dibujar la resultante y tenemos componente 9 horizontal 9 horizontal y componente 5 vertical aquí tenemos 9 horizontal y 5 vertical en la diagonal de ese rectángulo aparece la resultante la cual aparece allí dibujada y lo que nos conviene en este caso es poner los datos de la manera más confiable con dos decimales y este sería el resultado si estos tres vectores a b y c ejercieran su influencia al mismo tiempo ese sería el efecto que veríamos gracias buenas noches quédate en casa aprende aprende y aprende